El pueblo de Israel sació su sede en el desierto con el agua de la roca, pero más tarde esta misma roca fue la causa de su ruina cuando se tropezaron en ella. Pero esta misma roca en la cual se tropezaron los judíos, llegó a ser el fundamento de una iglesia, que ni las fuerzas del infierno la podrán destruir. Y por último, esta misma roca será la que va a destruir los frágiles fundamentos de una falsa democracia en la cual el mundo tiene su esperanza. A continuación presentamos el tema, el símbolo de la piedra. Para respaldar esta enseñanza, vamos a tomar el pasaje de Mateo 21, versículo 44, que dice así, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y quien sobre ella cayere le desmenuzará. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hace mención del Mesías de Israel, el cual es presentado con diferentes títulos y nombres, y también con algunos símbolos. Y uno de estos símbolos es la roca. Y esta roca, que es nuestro Señor Jesucristo, desempeña tres funciones. Primero, con relación al pueblo de Israel. Segundo, con relación a la iglesia. Y tercero, con relación a los gentiles. Más adelante explicaremos en detalle la participación de cada uno de estos grupos. En la Biblia encontramos tres palabras con el mismo significado, y son las siguientes. La peña, la piedra y la roca. En el Salmo 40, versículo 2, leemos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí la peña se refiere a Cristo. En el Salmo 61, versículo 2, leemos. Llévame a la roca que es más alta que yo. Aquí la roca que es más alta que todos nosotros también se refiere a Cristo. El apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo como la roca que dio de beber agua al pueblo de Israel en el desierto. Primera de Corintios 10, versículo 4. Y por último tenemos la piedra que también identifica a Cristo cuando leemos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4, versículo 11. También el profeta Daniel hace mención de una piedra que fue cortada no con mano y que golpeó a la imagen que tenía pies de hierro con barro cocido y la desmenuzó. Esta es una interpretación que dio el profeta con respecto a un sueño que tuvo el rey de Babilonia donde vio una gran imagen compuesta por cuatro metales oro, plata, bronce y hierro representando a cuatro gobiernos gentiles los cuales serían destruidos por una piedra que golpearía los pies de la imagen simbolizando con esto el fin de los gobiernos gentiles. Y esa piedra que golpea simboliza al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y así hemos dado a conocer estas tres definiciones sobre estas tres palabras la peña, la roca y la piedra y que las tres apuntan directamente al Señor Jesucristo. Y haciendo un resumen los judíos se tropezaron en la piedra cuando rechazaron a Cristo como su Mesías pero la iglesia puso esta misma piedra como su fundamento y los gentiles serán aplastados por esta misma piedra y eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez al final de la gran tribulación. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su aparición en el mundo fue conforme al cumplimiento de las profecías ya que todos los profetas en una forma directa o indirectamente anunciaron su venida. También anunciaron su ministerio su rechazo que tuvo de parte del pueblo de Israel su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. Cristo mismo se lo dijo a los caminantes de Emaús que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44 Conforme a estas palabras la nación de Israel era quien tenía más y mejor conocimiento de que el Mesías iba a venir al mundo y precisamente que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Galatas 4, versículo 4 Pero con este cumplimiento se presentó algo insólito y es que los judíos como ya lo dijimos esperaban al Mesías pero cuando llegó lo rechazaron dice la escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Juan 1, 11 En el Nuevo Testamento encontramos